Primeras horas de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil y las primeras medidas polémicas que tomó el nuevo mandatario. Vamos a repasarlas en estas placas. Primero, el Consejo de Control de Actividades Financieras pasa a ser administrado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los Ministerios de Trabajo, Cultura, Deportes, Ciudades, Seguridad Pública, Industria, Comercio Exterior y Transporte pasaron a ser secretarías. El Ministerio de Relaciones Exteriores cambió su régimen administrativo, incorpora profesionales que no son del cuerpo diplomático. La Jefatura de Gabinete despidió a 320 empleados. Serán entrevistados y reincorporarán a los que no hayan iniciado sus funciones en las gestiones de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Anunció además privatizaciones por 1.842 millones de dólares. Cederá a aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Estas son las primeras medidas de Jair Bolsonaro que mantienen alerta a Brasil y a toda la comunidad. También a las minorías porque hay medidas que tomó que afectan directamente a aquellos sectores de la población que velan por sus derechos. Estas son las primeras medidas de Jair Bolsonaro que mantienen alerta a Brasil y a toda la comunidad. Gracias por ver el video.